qué tal mis amigos yo soy don pepe en mil profesiones el día de hoy voy a dar otra explicación acerca de las soldaduras hay infinidad de soldaduras infinidad de números y medidas ok pero antes quiero mandar un saludo para unas personas voy a mandar un saludo para el tipo de ucrania gustavo ramos el mundo de venezuela jorge chávez de argentina saludos a la gente de la isla isla ibiza de españa claudio vergara de chile la lo que sal y aslan de california américa first juan marcos díaz de colombia leo de argentina rogelio ignacio de misiones argentina roberto rojas de costa rica alejo díaz de salud potosí david olvera de ciudad valle salud potosí hijera carrillo y su suegro ok quiero hablarles más de soldadura por ejemplo vamos a suponer ahorita les voy a decir porque mucha gente me pregunta cuál es el movimiento de la soldadura en días pasados no captaron bien exactamente ahorita les voy a dibujar cómo se hace y cómo se maneja la varilla por ejemplo mire aquí vamos a poner vamos a poner una línea así ok para explicarles cómo se maneja la soldadura en vertical la vez pasada la vez pasada hice un vídeo y una persona me preguntaba ok mire cuando nosotros soltamos una placa así fuerte lo voy a explicar porque hay muchas formas de soldar aquí vamos a soldar hacia arriba por ejemplo aquí tenemos dos placas hay ocasiones en que la placa segundo de trabajemos la podemos soldar a tope o la podemos soldar abierta después les voy a explicar cómo son las soldaduras que se hacen con cerámica lleva una figura de cerámica y se hace con otro tipo de varillas pero voy a ir enseñando cómo se hace ese trabajo por ejemplo vamos les voy a explicar cómo soldaríamos nosotros si soldáramos hacia arriba les voy a decir exactamente el movimiento el movimiento de la varilla ok miren aquí tenemos donde vamos a soldar pero las personas me preguntaban que cuál es el movimiento de la varilla porque el teléfono no alcanzaba no se alcanzaba a distinguir mire por ejemplo yo aquí voy a soldar quiero que vean exactamente vamos a poner que este es el electrodo el movimiento es así hacia arriba hacia abajo hacia arriba hacia abajo es como si fuéramos haciendo una U ahorita voy a quitar la cinta y van a ver exactamente cómo queda un cordón de soldadura bien aplicado cuando nosotros soldamos hacia arriba ahorita van a ver exactamente cómo es esto esto es en realidad sencillo cuando nosotros vamos a hacer un cordón hacia arriba siempre tenemos que agarrar una posición una posición debemos estar de una manera muy cómoda ok ahorita voy a quitar la cinta para que vean cómo queda el cordón cómo se maneja ok hagan de cuenta que van haciendo como si fuera una U ok ok aquí por ejemplo yo quito aquí y aquí pueden ver cómo queda el cordón de soldadura hacia arriba ok ahora voy a hacer otro cordón en la parte de abajo pero es como cuando hacemos un ángulo miren aquí les voy a enseñar cómo se hace ok vamos a suponer aquí hicimos nosotros un cordón en vertical ok aquí vamos a hacer otro cordón por ejemplo aquí yo tengo hice un ángulo pero lo que voy a soldar es de este lado ok ok aquí tenemos una placa acá tenemos un ángulo en otra placa que vamos a soldar vamos a soldar en esta parte de aquí ahorita les voy a explicar y el movimiento es exactamente igual para la gente que no tiene mucha experiencia estoy poniendo esto para que vean ustedes exactamente que el movimiento es igual pero siempre que hay que checar siempre la temperatura porque no siempre no siempre se maneja igual es lo que voy a explicar en otras cuando les de otra lección quiero que vean exactamente aquí nosotros vamos a hacer así estamos pegando esta placa que tiene un ángulo la soldadura sería exactamente igual así es como va la soldadura la ponemos en la parte la placa así y luego el ángulo lo agarramos justamente en la esquina y ahorita se van a dar cuenta cómo es la situación mucha gente me pregunta gente me pregunta respecto a los números de las varillas y qué con qué pueden soldar y todo eso ok aquí aquí tenemos un cordón un cordón de soldadura como les digo esta es una placa y aquí tenemos otra placa aquí estamos uniendo la placa ok el movimiento como si fuera una U así es exactamente ok en la próxima lección les voy a decir exactamente qué con qué se puede soldar porque no se puede soldar fierro con aluminio o sea hay muchas formas y les voy a enseñar las técnicas y qué con qué se puede soldar mis amigos mañana les hago el otro video y les voy a explicar nomás que va a ser un poco largo el video espero que tengan un poco de paciencia porque el video va a durar como 20 minutos 15 a 20 minutos hasta mañana yo soy Don Pepe en mis profesiones y hasta pronto y hasta pronto y hasta pronto